Florecer la luz del rojo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá Que te vayas a triunfar Será mejor en la vida que vendrá De pie cantar que vamos a triunfar Avanza ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Así verás tu canto y tu bandera Florecer la luz del rojo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá De pie marchar que el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá Conquistar nuestra felicidad Y en un clamor mil voces de combate salzarán Dirán canzón de libertad y con decisión La patria vencerá y ahora El pueblo que se alza en la lucha Con voz de grande gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido